¡Hola! Soy Amadreadi. Mi nuevo tutorial contiene una creativa idea hecho a mano con materiales base y un toque mágico de hadas. Muchas gracias por tu visita y apoyo. ¿Estás listo? ¡Ahora vamos! El día de hoy te voy a mostrar el proyecto llamado Rockets. Son tres modelos, uno, dos y tres. Tres modelos para poder crear en casa y divertirte con los pequeñitos. Te hago presente que mi Patterns, el PDF Patterns Digital, lo puedes encontrar en mi tienda digital que son de uno a siete modelos diferentes y además está incluido el zip digital, tu regalo gratis. Muchas gracias por tu apoyo y por tu visita. Amigos, entonces ya lo he recortado según el Patterns. Estas son las tiras de papel crepé que es para el fuego del rocket. Todas las piecitas lo he cortado. Aquí como pueden ver en cartulina, lo he pasado en cartulina y lo he decorado con el foam. Vean, ya está cortadito. Lo único que vamos a necesitar es pegarlo y divertirse decorando. Esta es una cartulina normal. Si desean pueden hacerlo de una cartulina más gruesa, pero está bien así. Ahora, les recomiendo que cuando lo corten, corten un poquito más de su medida al contorno, porque si les queda más grande o más pequeñito, pueden arreglarlo. Bien, entonces ahora vamos a necesitar la cola pibia en esta brochita y vamos a divertirnos. Bien, iniciamos entonces con las piecitas a formarlas, pero antes de pegarla, las ventanas las tienen que cortar. Aquí, por ejemplo, está punteado y aquí también, para que lo puedan cortar y se vea la ventanita. Esto quiere decir que aproximadamente será de unos, a ver, vamos a medirlo con la reglita, aproximadamente de un centímetro de diámetro y de esta, la pequeñita, es 0.5, 50 centímetros. Bien, entonces vamos a cortarlo, que sería de aquí. Si ustedes desean, por favor, tienen que dibujarlo con un lápiz. Yo lo hago así, al ojo, como dicen. Ya está. Sería la ventanita y lo hacemos a la otra ventanita. Con mucho cuidado con los chicos que van a cortar con la tijerita, por favor. Vamos a hacer, 0.50 centímetros aquí. El audio no está funcionando bien. Mil disculpas si es que tienen algún problema en escuchar. No sé qué sucede. Oh, mamá mía. Terrible. Bien, aquí vamos a redondear bien, para que la ventana salga no tan perfecta, pero en círculo. Aquí un poquito más, un poquito más y ya está. Ya terminamos con el círculo. Bien, ahora, este de aquí, que es el otro círculo, la otra ventana, vamos a usar sticker. Un sticker para que vaya detrás y pueda dar la apariencia de que hay alguno en la nave que está mirando. Y este sticker chiquito para la ventana, chiquita. Lo voy a acercar para que lo puedas ver la idea. Y aquí está el otro, que está mirando por la ventana. Bien. Y aquí está el otro, que está mirando. Y aquí está el otro, que está mirando. Y aquí está el otro, que está mirando. Vamos terminando. Con lo cual. aquí lo tenemos mirando por la ventanita uno el otro que ya está pegado hay que esperar que se seque bien para poder decorarlo esta es la otra ventanita y aquí está mirando con un solo ojito bien dejamos secar y ahora decoramos podemos decorarlo con lentejuelas con todo lo que tengan a la mano yo voy a usar estas estrellitas del tutorial pasado que lo he reciclado porque me quedó vamos a ponerle las tuercas a la ventana por último ahora pueden ponerle lo que desean si desean dentejuelas brillantes es un poco difícil agarrarlo aquí ya he terminado los otros he usado el papel crepé porque este papel crepé se mueve entonces cuando los niños jueguen se va a mover como llamas aquí está terminado uno dos a ver ahí y el tercero esperen que se seque para que puedan delinearlo con el marcador negro si es que desean o plumones y está listo estoy imitando como si fuese el metal del roquet las ventanas que tienen estas delineadas como el barco que son del metal que viene unido uno a otro lo sujeto aquí porque aún está húmedo y bien ahora les voy a mostrar como quedó que da la impresión de que es por la luz que no se ve bien que es el metal no pueden usar escarchas pueden usar otros colores de plumones igualmente aquí la ventana puedes ver y el otro modelo igualmente espero te haya gustado mis tres modelos del primer tutorial ahora vamos a la segunda idea vamos a la segunda idea vamos a la segunda idea Bien amigos, vamos al segundo tutorial Vamos a hacer Rex Está tan de moda A los dinosaurios, a los pequeñitos en casa Les va a agradar tener un Rex Bien, como siempre saben El PDF digital lo encuentran en mi tienda Ahora lo que vamos a hacer es recortar Y vamos a pasarlo encima de una tela Colorada o si desean Un peluche Y yo lo voy a hacer en feltro Bien, ahora vamos Vamos a cortar en feltro De dos tonalidades Para poder dar en la parte del pecho Un color más claro Y en la parte del lomo una parte más oscura Entonces tenemos aquí Lo que son los brazos Y las piernas Acá son los pies Los bracitos Tenemos aquí las dos partes del cuerpo Tenemos esto que es la base del cuerpo Sus dientecitos, la lengua Y esta parte de aquí que vienen a ser de los muslos Bien, lo que vamos a necesitar para coserlo es hilo de bordar O si desean pueden hacerlo con hilo Yo voy a usar mi aguja Que tiene punta Como pueden ver tiene una punta Pero tiene el orificio especial para el hilo de algodón Para bordar Bien, ahora vamos a divertirnos Bien, amigos Entonces ahora Que ya tenemos El hilo de algodón Tenemos las piezas Y Tenemos un cafecito Nada mejor para relajarse ¿Verdad? Un poco de música Un poco de charla Y bueno Y así vamos Ahora Vamos a empezar primero Por las caritas Por la parte del dorso de encima Vamos a unir así Vamos a iniciar De la boquita De la bocaza El Rex es un bocón Jejeje Bien Dejando unos centímetros Para que después Cuando lo rellenemos Le hagamos la parte De dentro de la boca Dejamos unos cincuenta mililímetros Cincuenta Cincuenta Mililímetros Bien Disculpen A veces me equivoco Bien Vamos a pasar por aquí Vamos a hacer puntos muy pequeñitos Si desean Pueden hacer Con hilo verde Si no les gusta Con el hilo Con el hilo de bordar A mi me gusta Porque le da Un Un Estilo Rústico Esto lo dejo Como siempre A su criterio De ustedes Vamos bordando Vamos cerrando Bien los puntos No muy grandes No muy grandes No muy grandes Tienen que ser Los puntos No muy No muy lejanos Esto sucede Porque Porque tengo mucho Normalmente Se debería hacer Con algo pequeño Pero Lo estoy haciendo así Para avanzar Más rápido Aunque si Las manualidades Es para relajarse Por eso Se pone Un poco de música En tu taza De té Mate Café O Tu refresco Favorito Y vamos Haciendo La manualidad Que nos ayuda A relajarnos Bien Así es como Está quedando Bien Ya he terminado Todo lo que es El lomo Y he llegado Hasta la colita Dejando Unos 50 centímetros Igualmente En la boquita Unos 50 milímetros Para cuando Hagamos La parte De la base Entonces Antes de cerrarlo Vamos a hacer Las Las bolitas Los diseños Que tienen Los dinosaurios En la espalda He cortado En feltro Color Fucsia Entonces Vamos a A jugar Con las bolitas Vamos a poner Una grande Una media Otra grande Por aquí Otra media Por acá Otra Más chiquitita Acerca a la cola Vamos a hacer Otro grande Que sería Algo así ¿No? Entonces Lo vamos a Abordar Igualmente Vamos a Coserlo Con el hilo Color Fucsia Ahora Si ustedes desean Color amarillo Color mostaza Lo pueden combinar En otro tono Y jugando Y jugando siempre Con los colores Del 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 hilo De bordar Entonces aquí Yo voy a darle Dos puntadas Voy a hacerle Una especie Como de un X Dos puntadas Vamos a agarrar bien Porque No es muy grande Vamos a hacer Aquí Como si fuese Un botón Creo que solamente Así quedaría bien Entonces Ahora Vamos a poner El otro Vamos a ponerle Otro grande Por aquí Y Y Vamos a ponerle Uno más Pequeñito Por acá Mucho cuidado Que no se vayan A hincar Porque la pieza Es muy Pequeñita Está bien Afeccionamos Vamos a dejarle Un poquito Y Vamos a darle Una punzadita Entonces Quedaría Algo así Lo voy a acercar Para que lo puedas ver Creo que por la luz Del Del Sol No se puede ver bien Entonces Vamos siguiendo Decorando Ahora Hemos terminado Los puntitos En ambos lados Entonces Ahora Vamos a ponerle Los ojitos Y La parte De la nariz Que sería Una especie Así Los ojos Van por aquí Y El orificio De la nariz Horrible Bien Hacemos igualmente El punto Como si fuese De botón Vamos a ponerle Un poquito Así Para acá Con la nariz Así A partir De aquí Cerramos Cerramos Y Atacamos igual La nariz Y Igual La misma técnica Hacemos Para el otro Lado Ahora La punta De la nariz Que sería En esta posición Así Piezas chiquitas Es así Se mueve Un poco de paciencia Y todo se hace Bien No agarro No agarro No agarro Bien Vamos a hacerlo bien Porque si no Se mueve A la hora Que lo rellenamos Se sale Igualmente Igualmente Hacemos el otro Lado Bien Ahora vamos a coser Las patitas Y lo vamos a rellenar La otra parte de atrás Y de esta tonalidad Y de esta tonalidad Ahora Ya la he cosido Una de las piernitas Tiene que quedar Así Paradita Para cuando quede paradita En El Dinosaurio Ahora Estoy cosiendo La otra pierna Dejando Medio centímetro En la parte De abajo Y medio centímetro En la parte superior Para cuando Lo rellenemos Podemos Podemos Coserlo A la pierna Y al cuerpo Yo estoy haciendo Con este punto El punto Muy fácil Si ustedes desean Pueden hacer Con otro punto Yo estoy haciéndolo Con esto Para hacerlo Más rápido Y poder terminar Uy Tiene hambre El Rex Ve Entonces Para avanzar Rápidamente Y Puedas ver Cómo quedó La pierna El Nilo Está un poco loco Ve Ya es de noche Quizás tiene hambre Y esto puede suceder Porque estoy usando Los hilos más grandes Y estoy haciéndolo Muy rápido Normalmente Lo hago muy tranquilamente Pero Por el video A ver Y así Llegamos Ahora Lo unimos Al pie Lo ajustamos Bien aquí Lo cortamos aquí Para que no se vea El hilo Y ahora Al pie Vamos a poner aquí El Rex Con su piernita Entonces El pie Va a quedar así El músculo Tiene que ir En la parte De esta manera Entonces Vamos a abrir Las dos partes Y vamos a Coserlo En el pie De esta manera Así Se tiene que ver Y que va a quedar De esta forma El pie Lo rellenamos Y luego Dejamos de que Para poder unirlo Al cuerpito Entonces Ya está cosido La pierna Ahora Lo vamos a rellenar Poco a poco Porque saben Que la piernita Es chiquita Entonces Para que no se rompa Poco a poco Vamos metiendo Lo voy a hacer Así Para que puedas ver Así A su tiempito Rellenarlo Que vaya Hasta el fondo Para que pueda Quedar bien Paradita La piernecita Están las dos Y ahora Para la boca Vamos a hacer Un pequeño Aquí Un pequeño Angulito Así Y vamos a Ponerlo Aquí Adentro En la boca Tiene que ir Cocido En esta forma Ahora lo cosemos Iniciando De la parte De la nariz Donde habíamos Dejado Los cinco milímetros ¿Se acuerdan? Aquí Era para poder Hacer la boca Después tenemos Que pegarle Los dientes Con mucho Cuidadito Tiene que estar Todo bien 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 Allí Porque después Tienen que ir Los dientecitos El famoso Rex Quiero que lo vean Yo me estoy ubicando Un poco difícil Porque Tiene que estar En la cámara Pero se puede hacer Que quede bien 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 Aquí de fuera Porque Si no No va a ayudar A los dientes Bien Entonces la boca Va a quedar De esta posición Así Y después Tiene que cerrarse En esta forma De acá Y los dientes Tienen que ir En la parte De aquí De esta posición Para que muerda Amigos Para que puedan Poner los dientes Por favor Primero Tienen que Rellenar La cabecita Toda la cabeza Para que puedan Coser Al interno Los dientes Ahora Yo ya he Cosido Los dientes De la parte superior Ahora me faltan Los dientes De la parte Inferior Que sería Y va a quedar De esta forma El Rex También ya he Terminado De coser Las brazos Porque son Delgaditos Y pequeños Y bueno Como ya saben Las piernas Esto será La base Que después De rellenado El cuerpo Vamos a cubrir Todo lo que es La base Toma un poquito De tiempo Pero un poquito De calma Mil disculpas Por el audio Creo que ahora El audio Está mejorando No sé Qué ha pasado Con el sistema Bien Vamos Y bueno Para terminar Ya he Atacado Las piernas Ahora Falta El brazo Vamos A agarrar Esta parte De aquí Por el interno Para que no se vea El nudo Y lo vamos A poner aquí Porque Rex Tiene los brazos Muy cerca Al cuello Son pequeñitos Y va cerca Al cuello Pero tiene Unas largas Uñas Pasamos Pasamos El libro Por el interno Y cortamos El excedente Ya están los bracitos Están las piernas Pero como los ojos Son oscuros Como pueden ver He pensado Ponerle dos Piezas De sticker Para que le dé Una mirada Más Escalofriante Qué les parece Ahora Tus tips Para coser Los dientes Les sugiero Que usen Hilo Para coser Los botones Está bien Porque Es una cosa Que Digamos Yo he usado Este punto De aquí Porque le da Esos puntos Como de cocodrilo Porque El dinosaurio Tiene una especie De piel Como de cocodrilo Aquí lo pueden ver Y acá está Nuestro amigo Rex Eso es Que les dejes Que les dejes A Que les dejes Amigos, muchas gracias por su visita y por su apoyo. No olvides en suscribirte y activar la campanita para avisarte de mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau!